Intendente, bueno, hoy acompañando a instituciones y los vendedores ambulantes de Zona Norte en entrega de sus ciudades y instituciones, ¿no? Sí, es un lindo acto que se da todos los años, ya hace un par de años que lo hacemos tanto con los vendedores de Zona Sur como de Zona Norte, de acá de San Clemente y de Zona Centro, que fueron los que comenzaron. Y comenzó con una idea de defender el trabajo local, de defender a los vendedores ambulantes de cada una de las localidades, pero además tiene su contenido en lo social y también el fruto de su trabajo, lo vuelcan a ayudar a otras instituciones, como en el día de la fecha, que ayudan al centro de jubilados, al céfale, a una escuela. Bueno, yo lo veo como una buena manera de construir comunidad, que además es como se han hecho estos pueblos. ¿El Ejecutivo siempre presente y acompañando este tipo de iniciativas? Sí, siempre los acompañamos, los defendemos, los vendedores ambulantes, y acompañamos a las instituciones también porque sabemos lo que significa el trabajo institucional, nosotros nos gusta trabajar en red, nos gusta trabajar de manera mancomunada con las instituciones y vemos que por ese camino se consiguen los mejores frutos. Muy bien. Te consulto, Juan Pablo, que también estos días se estuvieron trabajando haciendo entrega de subsidios a escuelas. Contame cómo resultó la actividad. Bueno, tenemos varios programas, algunos de los cuales hemos iniciado este año, que es lo que tiene que ver con la ayuda de materiales deportivos, que estamos comenzando, este va a ser el primer año que vamos a hacer una entrega general a todos los jardines, a todos los primarios, a todos los secundarios, a los CEFA, a las escuelas especiales y también a los centros de jubilados, lo hemos sumado al programa, para que puedan contar con material deportivo. Nosotros es una política que le hemos dado mucho impulso, nosotros creemos en el deporte como una herramienta de inclusión social y más allá que tenemos la Escuela Municipal de Deporte, que tenemos los polideportivos, los natatorios, creemos que se viva el deporte en todas las instituciones, principalmente en los establecimientos educativos, y por eso comenzamos con ese programa y estamos recorriendo todos los establecimientos haciendo esta entrega de materiales deportivos que eran necesarios, ya nos lo habían solicitado el año pasado algún establecimiento, este año también alguno, y dijimos, bueno, vamos a convertirlo en una política general. Y al mismo tiempo también estamos haciendo una ayuda económica a algunas instituciones, como los centros de jubilados, replicando lo que hacemos con la Liga de Fútbol, que todos los años reciben un acompañamiento financiero desde la municipalidad para solventar algunos de sus gastos. Bueno, este año lo estamos replicando con los centros de jubilados y ya va a ser una política de Estado, es algo que vamos a hacer todos los años, que van a poder contar con ese recurso, lo van a poder planificar para invertirlo, para mejorar la infraestructura, para comprar algún elemento que le está faltando en su sede, bueno, para que lo inviertan, que lo invierten muy bien, eso lo vemos cada vez que recorremos una institución en el Partido de la Costa. Te pregunto por la actividad que se comenzó a realizar ayer, sé que van a ser tres jornadas sobre el tema de la planificación, el plan estratégico de salud, bueno, una iniciativa tuya, con el grupo de trabajo, ¿qué reflexión me puedes dar sobre la primera jornada? Estamos muy contentos con la primera jornada, porque empezamos con la etapa participativa, ya venimos trabajando desde hace cerca de tres meses, que se sumó a nuestro equipo Arnaldo Medina, que es un sanitarista reconocido no solamente nacionalmente, sino que internacionalmente, es el director del Hospital del Cruce, es vicerector de una universidad nacional, es profesor en varias universidades, es un médico muy prestigioso, que se ha sumado a nuestro equipo para acompañarnos en una reorganización del sistema, trabajando muy en conjunto con Daniel Creuso, con todo el equipo de salud, con los directores, con los jefes de servicios, y venimos con un trabajo, como te decía, hace tres meses. En el día de ayer comenzamos, acá es con una etapa que es más visible, que es la participativa, en la cual en esta primera jornada hemos congregado a todo el personal del sistema de salud, desde el personal de servicios, el personal profesional, el personal técnico, para sumar su visión, para enriquecer esta nueva organización, esta nueva planificación, enriquecerla con sus opiniones, ha funcionado muy bien, cerca de 250 trabajadores municipales nos han acompañado, han acompañado además con propuestas, también poniendo las problemáticas que ellos ven desde el sistema, nosotros, el espíritu que queremos mejorar, y lo queremos mejorar entre todos, con el personal del sistema de salud, y con los vecinos, por eso también vamos a hacerlo participativo a las instituciones, a los vecinos en general, en eso vamos a estar trabajando en estos dos meses, para poder en 60 días, hacer una presentación de lo que va a ser la reorganización del sistema de salud. Teniendo en claro que hemos avanzado, que tenemos logros, que hay que reconocer mucho el trabajo del empleado municipal, de los profesionales, de los no profesionales del sistema, pero que todavía nos falta más para dar un mejor servicio, y que siempre los costeros nos hemos destacado por ser inconformistas. Y bueno, nosotros acompañamos ese espíritu de los costeros, queremos estar mejor, queremos tener un mejor servicio, queremos prestarle un servicio de salud de la máxima calidad que haya en la Argentina, y bueno, eso es lo que nos mueve poder generar esta nueva planificación. ¿Hay plazos para implementar la planificación que salga de todo este trabajo que se va a estar haciendo? Sí, va a tener etapas, vamos a estar presentando en los 60 días, ya seguramente vamos a tener algunas políticas en lo que tiene que ver antes de la temporada, por ejemplo, estamos adquiriendo todo un sistema informático nuevo, para lo que tiene que ver con los turnos, para lo que tiene que ver con la administración hospitalaria, para el sistema de facturación, para todo lo que tiene que ver con la internación, y también estamos con algunas cuestiones que hacen a la infraestructura, de mejor infraestructura de algunos lugares, que seguramente eso va a ser preverano, y estaremos trabajando en el verano, y después del verano en esta implementación, que va a ser con etapas, y que vamos a presentar de cada 60 días a toda la comunidad.